¡Toma! ¡Mirad cómo muevo el cuerpo, chicos! ¡Mirad cómo bailo! ¿Eh? ¿Me están llamando al timbre? ¡Voy, voy! A ver quién es el día de hoy. Vamos a ver por aquí. ¿Eh? Pero si no hay nadie. ¡Hola! ¿Quién hay por aquí? ¡Eh! ¿Me habías gasto una broma? Pues no sé, chicos. Aquí no hay nadie. ¡Eh! ¡Me has cerrado la puerta! ¡Oye, Bluey! ¡Que me has dejado fuera de casa! ¡Abre la puerta! ¿Tienes llave? No, no tengo llave. Me las he dejado... ¡Ahí va! ¡Que me has dejado fuera, Bluey! Pero bueno, ¿cómo has entrado? ¡Maldita! ¡Buenos días, mago! Es que nunca tienes cerrada la ventana. ¡Ahí va! ¿Has entrado por la ventana? Bueno, pues nada, Bluey. ¡Vaya broma me has gastado! Han llamado al timbre y no sabía quién era, pero resulta que eras tú. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Pues nada, Bluey. ¿Qué te trae el día de hoy? ¿Qué quieres? ¿Jugar un poquito o qué no le quieres? A ver, sí quiero jugar, pero no quiero jugar. Es una cosa complicada. Es que te he estado viendo, no es que te estuvieras pillando. Sino que te he estado observando, que es diferente de que bailas muy bien. ¡Oh, sí, sí! Yo también quiero bailar también, mago. ¡Oh! ¿Quieres que te enseñe a bailar, Bluey? ¡Anda! ¿Quieres que te enseñe a bailar en plan así? ¡Toma! ¡Mira, mira cómo muevo el esqueleto! ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, perfecto, Bluey. Pues escucha una cosa. Si quieres que te enseñe a bailar, ahora mismo todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra bailar para que enseñe a Bluey a bailar. ¡Vamos a ver, chicos! ¡Venga, vamos a dejar vuestros likes del ritmo del baile! ¡Vamos a comentar la palabra bailar para que mago me enseñe! ¡Yo quiero ser tan buena como tú! ¡Perfecto, vale, Bluey! Pues si la gente está empezando a dejar sus likes, yo te voy a enseñar a bailar el día de hoy. ¿Qué te parece, Bluey? ¡Sí, me parece muy bien! A ver... Este baile que te estoy enseñando ahora mismo es bastante complicado, ¿vale? Primero, para aprender este, tienes que aprender otros anteriores que son un poquito más fáciles, porque estos, pues como estás viendo, requieren de una habilidad bastante avanzada de mover el esqueleto. ¡Que yo todavía no sé! ¡Parece complicado! Claro, es que este es muy complicado. Tienes que aprender disociación, que se llama, que es como aprender a mover cada elemento... Disociación es una palabra complicada, la verdad. Pero bueno, significa básicamente aprender a mover cada parte de tu cuerpo como individual a las demás. En plan, mover la mano derecha mientras mueves la cadera hacia la izquierda y cosas así. Bueno, eso es algo complicado. No te preocupes, Bluey, mira, primero te voy a enseñar este baile. Ponte conmigo porque vamos a bailar este de aquí. Mira, este es bastante fácil, que simplemente tienes que agachar las piernas, ¿vale? Levanta las piernas mientras mueves las manos, eso es. Y es como bastante más lentito. Mira, mira, a ver si puedes hacerlo, Bluey. Me parece un poco complicado. A ver, ¡ahí va! Muy bien, a ver, y así. Muy bien, Bluey. ¡Eh, pues te sale! Mira, 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 mira. ¡Madre mía! ¡Oye, te sale bastante bien, eh! Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Vale, vale, vale. Voy a intentar hacerlo a la misma vez que tú. A ver, un segundito. Ahí va. ¿Qué tal, Bluey? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha gustado el baile? Te he visto bien, eh. Es muy cansado, mago. Sí, es muy cansado, pero bueno. Escúchame una cosa. Vamos por aquí fuera, Bluey, que aquí tenemos más espacio que en la casa. A ver, cerramos por aquí las puertecitas y vamos a ponernos... Mira, por aquí, en la placecita esta que nos vamos a poner, aquí al aire libre, para que no te un poco el sol. Y no, no, en la carretera no, que si no nos pueden atropellar los coches. Vale, pues nada, Bluey, ponte aquí. Mira, en la plaza esta podemos bailar mejor. A ver, enséñame otra vez ese paso de baile que te he enseñado. Yo creo que te ha salido bastante bien, eh. Mira. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Madre mía, chicos! ¡Mirad a Bluey qué bien lo hace! Vale, y a ver, ahora yo con ella. Toma, los dos a la vez. Ahí está. ¡Para atrás! ¡Muy bien, Bluey! Y ahora para adelante otra vez. Toma. Ahí estamos. Más o menos a la vez. ¡Mira, mira, mira! ¡Mirad a mi pernacita! ¡Ay, madre mía, claro! Pero te está saliendo muy bien, Bluey. ¡Oye, genial! Yo creo que estás preparada ya para el siguiente paso de baile, eh. Muy bien, muy bien, Bluey. Me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Aprendes bastante rápido, eh. Se te da bastante bien. Tienes ritmillo. Soy como una esponja, te lo aso de todo. Totalmente. Vale, pues Bluey, vamos con el siguiente. Atención, te lo voy a enseñar a continuación. Mira, es este de aquí. Toma, es el Gangnam Style. Este también es sencillito. Mira. ¿Este sabes hacerlo? A ver, a ver. Gangnam Style. ¡Wop! 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 ¡Opa, Gangnam Style! ¡Wop! ¡Toma! ¡Mirad cómo lo haces, chicos! Lo hace bastante bien. A ver. ¡Wop! ¡Eh! ¡Sexy Lady! ¡Wop! 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 ¡Toma! ¡Muy bien, Bluey! ¡Qué bien lo haces! ¡Oye, genial, genial! Lo haces muy, pero que muy bien. Y sí, se te da bastante bien, ¿eh? Mira qué ritmillo que tiene. Toma, toma. Vale, Bluey. Pues yo creo que estás preparada para el siguiente. Y si te sale el siguiente, seguro que te sale el último, Bluey. Así que venga, vamos. Que te voy a enseñar el siguiente. A ver, a ver qué tal se te da. Mira, el siguiente es este de aquí, Bluey. Atención, porque vas a flipar. Toma. Mira, esto es un poquito más de Lady, por así decirlo. Me gusta mucho. ¡Uh! ¡Este es muy bonito! Es muy bonito y este te va a gustar a ti. Venga, Bluey, míralo bien. Y ahora ponte tú también a hacerlo, porque es como sencillito. Es así. A ver, realmente, si te ha salido el primero, estos te van a costar bastante menos, porque es muy fácil. Mira, toma, 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 toma. Ahí está. Mira, 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 mira. Toma. ¡Eh! ¿Vamos a la vez? ¡No me lo creo! ¡Estamos haciendo a la vez! ¡Vamos a la vez, Bluey! ¡Mira! ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Míralo! ¡Eres buenísima, Bluey! ¡Lo estás sintiendo a la misma vez que yo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vaya caderita, Bluey! ¡Increíble! ¡Toma! ¡Cómo la mueve la cadera! ¡Madre mía, muchacho! ¡Espestacular! ¡Toma! ¡Vale, Bluey, perfecto! Pues ahora yo creo que estás preparada para el último baile antes de irnos a la discoteca, porque sí. ¡El de profesional! ¡El de profesional, correcto! Si aprendes este paso de baile... ¡Eso es, Bluey! ¡Vamos a ir a una discoteca! ¡Sí! No te preocupes, porque es una discoteca para todos los públicos. Es una discoteca para peques también. O sea, que te vas a encontrar a gente de todas las edades y puedes encontrar... ¡Una chiqui party! ¡Eso es! ¡Una chiqui party para que puedas jugar con tus amiguitos! Así que venga, vamos, Bluey. ¡Mírame bien porque voy a bailar este! ¡Atención! ¡Toma, mira! Este es bastante más complicado, pero yo creo que estás preparada. Bluey, inténtalo. Venga, ponte conmigo aquí al lado y vamos a intentar hacerlo. Es complicado, pero yo creo que puedes hacerlo, Bluey. ¡Vamos! ¡Ánima que tú puedes! Ahí está, chicos. Se está preparando y yo creo que lo va a poder hacer. Y en cuanto lo haga, nos vamos a ir a la discoteca. ¡Toma, mira, 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 mira! ¡Madre mía! ¡Estás sacando los prohibidos, chicos! ¡Mirad a Bluey! ¡Dio! ¡Madre mía, Bluey! ¡Estás haciéndolo increíble! ¡Mirad, chicos! ¡Lo está consiguiendo! ¡Está haciendo el baile de Orange Justice! ¡Se llama Justicia Naranja! Bueno, para los que conozcan el baile sabrán lo que les digo. ¡Dio! Bluey, escúchame una cosa. Estás más que preparada para que nos vayamos a la discoteca a bailar. Así que venga, acompáñame porque nos vamos a la discoteca, Bluey. La discoteca está por allí. Así que nada, chicos. Nos vamos con Bluey a bailar para enseñarle los pasos prohibidos ya con música. ¡Vamos, Bluey! ¡Vámonos! Dos mil años más tarde. ¡Mira, Bluey! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Sí! Después de mucho caminar hemos llegado a la discoteca. ¡Mira, Bluey! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Esta es la entrada y ahora ahí abajo es la pista de baile, Bluey. Vamos a jugar a la discoteca. Se llama Block Party. Aquí tenemos que enseñar los prohibidos, Bluey. Vamos a estar bailando todo el rato. Hay mucha gente y me pone muy nerviosa. A lo mejor soy muy mala. Claro, y con música y todo. Pero Bluey, no te preocupes porque seguro que se te da bien. Vale, tenemos que pillar el color. Vale, voy. No sé qué color hay que pillar. La verdad, ahora nos lo digan. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, Cian! ¡Aquí, aquí! Hay que ponerse en el Cian, Bluey. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es aquí! Te estaba engañando para ver si te ponías nerviosa. ¡Muy bien! Hay que jugar al ritmo de la música. ¡Ahora, naranja! Aquí, naranjita, Bluey, conmigo. ¿Eh, han puesto ahí un color? Vale, vale. ¡Madre mía, cómo suena esto, muchachos! Suena bastante fuerte. Hay que llevar cuidado, ¿eh? Vale, un segundito. A ver, volumen. Voy a bajar el volumen de la música. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí! Vale. Y voy a bajar el volumen de la música porque está muy alto, Bluey. No sé si tú quieres hacer lo mismo, pero puedes hacerlo si quieres. ¡Vamos! Hay que ir pillando. Mira, en esta discoteca van saliendo un montón de cubos. Sí, tranquila, tranquila, Bluey. ¡No, Bluey, no! ¡Ay, madre mía, chicos! Bluey todavía no está preparada para los prohibidos. Se acaba de caer, pero Bluey... ¡No, ya no estoy preparada! No te preocupes, Bluey, porque ganaré por ti, pequeñita. ¡Venga, venga por mí! Te lo prometo. Y si no, pues nada, la próxima. Oye, el patito este me está robando absolutamente todo. No puede ser. Maldito pato. Es el lima. Yo me fui al otro verde. Ya, no te preocupes, Bluey. Son cosas que pasan. Mirad, ahí está Bluey. Bluey, anímame desde lo alto. Esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. ¿Vale? Y el naranjita. No llega el naranja. No llega el naranja. No llega el naranja. Bluey, que estas son cositas que hay en la discoteca. ¿Vale? Maldito pato, que me va a robar todo. Pero pato... ¡Mamita, mamita! Creo que es este. Creo que es este. Estamos bien. Estamos bien. ¡Perfecto! Oye, malditos. Fuera aquí. Quedamos solas. Bueno, quedamos un montón. Esto es para mí. ¡Toma! Tengo salto. 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 ¡No! ¡Cuánto salto tiene que mirar para arriba! Salté para abajo. Ay, Bluey. Madre mía. Bueno, en fin. Vamos con la siguiente partida, Bluey. A ver si tenemos más suerte. ¡Vamos! ¡Vamos, Bluey! ¡Ya estamos en la siguiente canción! ¡Venga! Tengo impulso de salto. Esto es verde. Vale, el verde es muy fácil. Eso es. Este solo hay un verde. Bluey, vamos contigo. A ver, aquí estás. Perfecto, pequeñita. No te preocupes. Es normal que te pongan nerviosa porque no estás acostumbrada a esto. Pero bueno, con el tiempo, pues vas a poder ir mejorando. Ya verás. Muy bien. Eso es, eso es. Eso es, Bluey. Yo, a mí... Bueno, yo es que ya como llevo tiempo jugando a esto... Pues voy primero a por los colores. A por los cubos. Los cubos. Vale, perfecto. He pillado los cubos que estos tenemos. Mira. Yo tengo un impulso de salto y tengo un teletransportador, Bluey. Esto es para hacer... Toma, esto es para mí. A ver, cuida, Bluey. ¡Aquí conmigo, corre! ¡Madre mía, Bluey! Qué mal que lo paso jugando contigo, Bluey, porque tú... Te puedes caer en cualquier momento, Bluey. Vale, pilla eso. ¡Muy bien! ¡Azul claro! ¡Este de aquí! ¡Aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, Bluey! Tienes una plumita. La plumita esa es para... Eso es, para saltar cuando... Y yo me he equivocado. He saltado simplemente y hay que mirar hacia donde quieres saltar. Vale, rojo por aquí atrás. ¡Buena, Bluey! ¡Perfecto! Vale, esta vez lo estás haciendo muy bien, Bluey. ¡Vamos! Aquí detrás de ti, Bluey. ¡Bum! ¡Blanco, aquí en medio! ¡Corre, corre! Y he pillado también un salto. Tengo mejora de velocidad y tengo un teletransportador de color. ¡Eh, se ha caído uno! ¡Vaya, por Dios! A ver. Vale, han pillado esto. A ver qué toca. Vale, tenemos aquí negro por aquí. ¡Perfecto, Bluey! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Eh, se ha caído otro! ¡Vamos! Quedamos ocho. Sí, ahora lo estás haciendo mucho, mucho mejor. ¡Negro aquí conmigo, Bluey! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Madre mía, Bluey! ¡Miedo me das, eh! ¡Miedo me das! Vale, aquí en el medio. Naranja, naranja, naranja. Llegaré. ¡Llego, vengo! ¡Perfecto! Vale. ¡Bluey! ¡Ay, madre mía, Bluey! Menos mal, lo he pasado muy mal. Vale, a ver qué toca aquí. ¡Morado, estoy aquí! ¡Ven, ven, Bluey! ¡Corre, corre, corre! Vale, si cae alguien... ¡No se cae nadie! ¡Madre mía! La gente está aguantando, eh. ¡Eso es muy bueno! Llevamos doce fases. A ver... ¡Rojo, rojo aquí! ¡Rojo, aquí, aquí! Este es el bueno, ¿no? ¡Hola, sirve la conejita! Yo por si acaso tengo esto preparado por si me caigo. Pero creo que no me voy a caer. ¿Vale? ¡Eso, Bluey! ¡Píllalo! ¡Marrón! Vale, marrón. ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Oh, y tú también, Bluey! ¡Qué bien! ¡Vamos! A ver, blanco sí y blanco. Genial, genial. Yo también, yo también, yo también. Mejora de velocidad. Vale, y también tengo lo del salto. Ok. A ver qué nos toca. ¿Esto qué es? ¿Es esto? ¡Madre mía! Yo no me he caído, Bluey, porque he utilizado el teletransportador. Pero, madre mía, qué... ¡Sí me he caído! No tenía teletransportador. ¡Ahí va! ¡Me caigo! ¡No, no me caigo! Vale, Bluey, es que esto ya ha llegado... Ha llegado muy complicado esto, eh. Esto ya estamos muy, muy complicados. Gris, gris, gris. Aquí creo que llego. Vale, quedamos cuatro. Madre mía, Bluey, confías en mí. Estos son muy buenos, eh. Son bastante buenos. Este no es. Este no es. Este no es. ¡Sí que llego con los saltos! ¡Madre mía, muchacho! No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. ¡Aparillo, aparillo, aparillo! ¡Ahí llego, llego! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡He ganado! ¡Vámonos! 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 ¡Hala ha sido épico, eh! Bueno, Bluey, ha estado muy, pero que muy bien. Estoy orgulloso de ti. ¡La próxima más y mejor! ¡Vámonos! ¡Gracias!